hola gente estamos en un nuevo vídeo es una video reacción de ayer se llama hardcore para tu core no se que es core bueno gente no se muchas cosas ustedes me vienen diciendo como no sabes esto como no sabes aquello disculpen gente no soy un sabelotodo yo que se si hay cosas que no se le voy a decir para que mentirle la verdad bueno gente antes quisiera decirle que cuando vayan a comentar qué canción quiere que escuche o lo que sea que me dejen una pregunta que haré un vídeo de preguntas y respuestas por los 1500 suscriptores porque ya 23 agosto el aniversario del canal tres años tres años que felicidad de verdad que felicidad bueno gente ya saben deja tu pregunta al comentar y bueno puede que salga en el vídeo y vamos a ver reacciones en 3 2 1 1 y 3 hardcore pa tu core empecé con 12 en el cole haciendo tiraera profesores también fue con 12 cuando caté el tati y los cobollos de colores en la calle haciendo daño los padres no me querían ver los cumpleaños sueño en ser como antes y mañana como hoy sueño que jamás me voy que vosotros tampoco no es el sueño de un loco un romántico si soy ay big little boy pequeño cowboy no dejes tu cántico es un fraseo galáctico hardcore pa tu core pa tu loro pa tu mare pa tu amore tu síndrome maniático no quiero que controles hardcore me salvo de volver a prisiones de aquellas misiones de suicidio ese periplo está pasado y ahora son tiempos mejores aunque tampoco es que seamos libres las calles tienen rejas invisibles sueños imposibles granada qué bella y qué triste que tu corazón te vibre como este cuando canta revienta marganta vas a sentirte vivo como un niño que amamantan de este odio como fredo como colio como coño se ha acabado la primavera y el otoño sólo queda el invierno y el verano hermano y no hay más opciones vivaldi se ha quedado sin estaciones y compones y conoces la penuria de no sacar todo lo que debes lo que puedes verdadera lucuria cuando ves que ya lo tienes hardcore no matas que implore aunque esto nos haga mejores yo me levanto primos aunque me cueste llevar a vela mi camino en la esfera celeste no pensar en la muerte y en su solitaria 3 sólo se vive una vez consiste mescalina fina en rima en soportales derrite retinas de este o lunares fosas nasales mejor que te aslares tienen fríos polares hagamos vida en bares llegó el reino de ares mares de sangre mares males y más males con cara de lunes i need holidays para de los azules es que no lo veis que mi alma se consume quiero mojitos en chiringuitos sangas apretaitos bailar pegaito el son de puerto rico no sé si me explico no se puede sufrir siempre que estalle tu mente como una jodida claymore los hijos de este hardcore me llamaran meciana no hablan un chate el mundi es a y a x r a p tú corre chivata que yo ya te cogeré hardcore pa tu core de chavales sin parné hardcore de los bloques y parques que van a perecer bueno gente hasta acá de reacción de verdad estuvo bueno el tema la fea de la gran cosa porque hay cosas que no entendí disculpen si disculpen este cerebro todavía no sabe tanto pero es que ellos son una máquina del ingenio allá que son guau lo considero como guau de los mejores es increíble lo que hacen y bueno gente la verdad veo el tema muy bien me gustó luego de sentir el cambio de ritmo ahí con la base tipo al principio de aquí como que luego me fue gustando más y la verdad que sí quedó bien ahora que lo pienso quedó bien y bueno gente será otro tema que tendré que escuchar de vuelta y será agradable para mis oídos y bueno gente como ya le dije deja tu pregunta ahora mismo si vas a comentar y dale y un like y pásate a mi tema también nos puede comentar tu pregunta que estará en la descripción está muy bueno o hayan escuchado dale tu like también y nos vemos la próxima y chao